Solo déjame verte, dime como hago para poder tenerte Sé que te quedes aquí para siempre, me sigo esperando a ver si me vuelvo Y eso que te llevas, te vas a ver Tranquilízate y déjame hablarte, necesito que te calme porque tienes que escucharme Cometí un error y en serio estoy arrepentido, por favor no llores más, dame un minuto, te lo pido